Hoy veremos qué me gusta hacer a solas. Porque cuando estoy solo, aprovecho y he hecho una partidita de Friday. Un juego de construcción de mazos cuyo tema es las historias de Robinson Crusoe en la isla. Hmm, pijines. En Friday el objetivo será construir un mazo el cual representa a Robinson Crusoe. Y al final lo utilizaremos para vencer a los piratas que vienen a la isla a atacarnos. En este vídeo podéis ver primero un tutorial paso a paso de cómo es el juego, cuáles son las reglas y las distintas estrategias a seguir. Y por último una review sobre qué es lo que a mí me ha parecido el juego. Principalmente el juego está pensado para un único jugador, no hay más. Y el tiempo que se requiere para jugarse al torno de media hora. Es un juego bastante interesante y fue diseñado por Freeman Friese, también conocido como el alemán del pelo verde, conocido por juegos como Alta Tensión. Así que sin más dilación, veamos el tutorial. El juego contiene tres tableros que serán usados para las distintas pilas de cartas. Las cartas de envejecimiento, las cartas de retos o encuentros y aquí el mazo del personaje. Estas son las cartas de edad o envejecimiento. Hay dos tipos de cartas, las cartas negras y las cartas brancas. Al montar el mazo, tomaremos las cartas del montón branco y las bagajaremos. Las tenemos más altas y más bajas pero con efectos. En estas cartas, además de su valor, también tendremos su coste para quemarlas. En el caso de las cartas de edad, es el doble que de una carta normal. Entonces tomaremos primero las brancas, las mezclaremos y las dejaremos aquí. A continuación, las cartas de edad negra, las tenemos con valores más o menos altos. Como contextos bastante graciosos como muy estúpido, estúpido, distraído, asustado. En este caso, las de valor cedo, todas tienen una habilidad distinta. Hay dos que reducen la carta más alta en juego a un valor de cedo. Una que te paga la fase de robar cartas y otra que te hace perder inmediatamente una vida. Las bagajaremos y las pondremos aquí mismo. Con lo cual tendremos primero las cartas negras y después las cartas blancas. Siempre podríamos recordar cuántas hay, pues el tabredo nos recuerda cómo se prepara. Abajo irán las tres blancas y arriba siete negras. Después tendremos el mazo de encuentros. A medida que se acabe el mazo, iremos seleccionando el distinto nivel. Los cuales los llevaremos gracias a estas cartas. Nivel verde, posteriormente tendremos el nivel amarillo, el rojo, y una vez que pasemos del rojo iremos a la fase de luchar contra los piratas. Las colocaremos por el orden, rojo el último, amarillo y verde la primera. Y las dejaremos visibles aquí, para recordar siempre en qué nivel estamos. Y en ellas colocaremos todo el mazo de encuentros. Las cartas de encuentros son como las cartas de jugador. Tienen una fuerza, una descripción y un coste para quemarlas. Adicionalmente algunas tendrán algún poder. Por ejemplo, este da más uno a la vida. Esta permitirá dobrar el valor de una carta en juego. Esta nos permitirá robar una carta adicional, pero la pondremos en el lado derecho del tablero. Esta nos permitirá copiar la habilidad de cualquier carta en juego. A pesar de que la otra carta ya se haya usado. Otras, llamadas arma, no tendrán texto, pero tendrán un valor muy alto. Esta, sin encambio, nos permite hacer un cambio. En este caso, dos. La giraremos y podríamos cambiar dos cartas que hay en juego por cartas del mazo. Si cambiamos cartas que estén en el lado izquierdo, pondremos las cartas del mazo en el lado izquierdo, las que robemos. Es muy útil cuando tenemos un castigo que nos sufra alguna penalización, como la carta más alta es cedo, o si queremos cambiar alguna carta que ya hayamos usado. Por ejemplo, si queremos cambiar otra estrategia de valor cedo que ya hayamos usado. Por ejemplo, podríamos cambiar destruir, la cual es una carta de valor cedo que una vez usada es poco útil. Nos permite destruir una carta. Al destruir una carta, la tomaremos del tabredo, de la zona de juego, y la dejaremos boca abajo durante el resto del evento. Una vez que acabe el evento, las cartas boca abajo o destruidas se devolverán a la caja. Estas cartas ocupan un hueco en la zona izquierda, pero no tendrán valor, se considerarán que son cedos. También tendremos cartas que nos permiten mezclar tres cartas del montón. Tomaremos las tres primeras y las volveremos a dejar arriba en el orden que deseemos. Esta es muy útil si se usa con una carta de robar cartas. Robar dos cartas, cambiar por una, enviar al fondo de la pila. Siempre que tengamos alguna duda, será correcto observar el manual. Es muy importante las páginas 10 y 11, las cuales incluyen la lista completa de habilidades. En este caso, Below the Pile significa, nos permite coger una carta que hayamos jugado y ponerla debajo de la pila de robo. Si fuese del lado izquierdo, posteriormente robaríamos una nueva carta para intercambiarla. Este menos uno es una carta especial. Nos permite ignorar el nivel que estemos. Si estuviésemos en nivel rojo, jugaríamos como si hubiese un nivel amarillo. Y en caso de jugar al nivel amarillo, jugaríamos como un nivel verde. Sin embargo, en la fase de piratas no es útil. Las podríamos usar una vez que hayamos vencido al encuentro. En el otro lado tendremos el encuentro en sí, su valor de robo, cuantas cartas podemos robar gratuitamente y su valor de desafío dependiendo del nivel. Si estamos en un nivel verde, serán más fáciles que si estamos en un nivel rojo. Adicionalmente, las cartas se compensan. Así pues, esta carta, que nos da 3 de fuerza, tiene una dificultad 4 en verde. Y esta, que nos da 2, y por tanto, sería más débil, solamente una dificultad de 2. Sin embargo, también es cierto que la cantidad que se puede robar es distinta. Así pues, podríamos decidir que esta carta tendría más sentido jugarla que esta. Al igual que los otros mazos, lo bajaremos. Y lo dejaremos en su tablero. Por último, también tenemos el mazo de jugador. El cual nos recuerda que, cada vez que se agote, deberemos añadir una de las cartas de envejecimiento. Ya sea una de las negras porque están primeras en aquel montón, o una de las bancas porque sean las que queden. Hay que tener en cuenta que al principio del juego introduciremos también una de las cartas de envejecimiento. Por supuesto, se da negra al estar de las primeras. El mazo inicial siempre es el mismo. 5 cartas de menos 1, 8 cartas de cedo, 3 cartas de valor 1, una carta de valor 2, y una carta de valor cedo con habilidad. En este caso, la habilidad es más 2 a la vida. Resulta muy útil, pues al principio del juego comenzaremos con la vida máxima que se puede tener, menos 2 fichas. Con lo cual, si nos saliese en el primer turno, obtendríamos la vida máxima. Como con otros mazos, lo mezclaremos y montaremos su pila. Recordando introducir la primera carta del montón de envejecimiento dentro. Y balajaremos. Por último, preparamos el mazo del desafío final. Tenemos distintas cartas de pirata. Todas ellas con... Número de robos gratuitos, valor de desafío, y texto de reglas especial. Cada una de estas cartas tendrá un texto de reglas distinto. Habrá algunas que no tengan ningún texto. Al principio de la partida, las balajaremos, y elegiremos dos cartas de piratas. Las demás volverán a la caja. Estas dos cartas serán públicas, con lo cual, podremos desarrollar nuestra estrategia a lo largo del juego. En este caso, las cartas que han surgido son sin texto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tienen distintas dificultades. Así pues, cada una tendrá una estrategia distinta. Las dejaremos aquí arriba para recordar cuáles son nuestros enemigos al final de la partida. Y por último, tomamos las fichas de vida. Recordando, dejar dos en la caja. No podemos tener más vidas de las que vienen. En el setup inicial, lo que haríamos sería tomar las cartas de Robinson, y una de las cartas de envejecimiento. Por supuesto, primero estarían las blancas, y después las negras. Cabe destacar que hay que quitar de este mazo una de las cartas. La carta, muy estúpido. Es un menos 3 negro. Es la peor carta que hay en la sección negra. La apartaremos y la llevaremos a la caja. En el nivel cedo, o nivel básico, tomaremos todas las cartas de Robinson, y una de las cartas de envejecimiento. La cual no conocemos cuál es, pues la mezclaremos boca abajo. En el nivel 1, tomaremos una carta adicional. Así pues, introduciremos dos cartas de envejecimiento. En el nivel 3, se introducirá la carta de muy estúpido dentro del mazo de envejecimiento. Por último, en el nivel 4, no serán dos los puntos que dejaremos en la reserva del juego. Serán cuatro. Así pues, empezaremos el juego con menos vida. Tomaremos las dos primeras cartas del mazo de encuentros. Y las mostraremos así. Elegiremos cuál queremos elegir jugar en este caso. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Esta resulta más sencilla de vencer. Sin embargo, esta nos da una ventaja aún mayor. Al principio del juego es importante elegir aquellas que son fáciles para ir yendo adelante y hacerse con un buen mazo. Así que elegiremos esta. La carta que hemos elegido no luchar la dejaremos aquí, en forma de descartes. Como dijimos, hay dos zonas de juego. La zona izquierda, donde irán los robos gratuitos, y la derecha. Esta carta nos permite robar dos y debemos superar o igualar el valor de uno total. Los robos gratuitos no son obligatorios. Podemos pagarnos después de robar una carta. A pesar de que hayamos ganado o perdido. Así pues, en este caso, intentaré vencer el valor de uno. Tomaré la primera carta, que fue un menos uno. En este caso, tendré que lograr sumar dos puntos más. Robaré otra carta, ya que es gratuito. Y he obtenido un cero. Cero y menos uno dará un valor total de menos uno. Lo cual habré perdido este combate, este encuentro, por una diferencia de dos. Podría pagar con puntos de vida para robar nuevas cartas. Sin embargo, no conviene en este caso. Pues podríamos usar las vidas que hemos perdido para destruir cartas. Al perder un encuentro, deberemos dar tanta vida como hemos perdido como diferencia entre nuestro valor total y el valor de desafío a la banca. En este caso, son dos puntos. Tomaremos estos dos puntos y adicionalmente, con cada punto de vida que pagamos por haber perdido un encuentro, atención, por haber perdido un encuentro no usándolos para robar cartas extra, podremos destruir tantas cartas como deseemos. Las cartas normales tienen un coste de un punto. Las cartas de envejecimiento costarán dos puntos cada una. No podremos dar más vida a pesar de que nos interese. En este caso, resulta muy interesante quitarse el menos uno usando uno de los puntos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si quitas esta carta, el mazo del jugador reduciría bastante y eso significaría que envejeceríamos mucho más rápido. A pesar de todo eso, tomemos un poco de riesgo y también destruyamos esta. Al perder un combate, devolvemos esta carta al descarte de encuentros. La vida volverá a la caja y estas cartas se eliminarán del juego. Realizaremos esta fase varias veces hasta que se acabe el mazo. En este caso, tenemos un combate más favorable cerca nuestro. Elegiremos este porque necesitamos cartas. Además, esta es muy útil cuando hay cartas negativas en el mazo. Nos permite hacer un robo, pero solamente tenemos que conseguir un valor de cero. Como hemos ganado, introduciremos esta carta dentro de nuestros descartes. Le daremos la vuelta y la escondremos juntas, dejándola en la zona de descartes del jugador. Seguiremos esta secuencia hasta que se acabe uno de los dos mazos. Después de haber jugado el último combate, se nos ha acabado el mazo del jugador. Así pues, tomaremos todas las cartas y la primera carta de aquí. Esto solamente habría que hacerlo si robamos alguna carta. Si no robamos ninguna, el mazo de descarte se quedará todavía. Sin embargo, como vamos a tener un encuentro, vamos adelantando acontecimientos. Tomaremos una, no la miraremos, la introduciremos dentro de los descartes y los bagajearemos. Ahora tomaremos un encuentro. Casualmente, solamente queda un encuentro, es una cantidad impar. Puede ocurrir. En ese caso, no podremos elegir otro encuentro y debemos luchar contra este. Una vez que acabamos con este, como ha sido el último, el nivel de amenaza aumentará. Este nos permite robar una carta para obtener cero. Hemos vencido, lo robamos. Tomamos el marcador de nivel y pasamos a nivel amarillo. Ahora vamos a realizar un encuentro. Como nuestro mazo ya es un poco más fuerte, podremos pegarnos con cartas más difíciles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos en el nivel amarillo. Elegiremos esta. Pues, con cuatro cartas creemos posible obtener un siete. Además, es bastante útil para quitarnos de esas cartas que nos molestan. Hemos obtenido una valoración final de menos uno. Menos uno a siete son ocho puntos, así que deberemos pagar con ocho puntos de nuestra vida. Nuestra vida final ha sido reducida muy drásticamente. Sin embargo, podemos usar esta vida perdida para poder eliminar estas dos cartas. Cada una de ellas necesita dos porque son cartas de envejecimiento. Esto se puede recordar gracias al icono que incluye aquí arriba. Así pues, gastaremos dos en esta carta, dos en esta, y aprovechando que tenemos un cedo gastaremos un punto. Con eso eliminaremos esas tres cartas del juego. Estas vidas que no hemos usado también se perderán y las cartas irán a la caja. Si hipotéticamente nos quedásemos sin vidas, no perderemos el juego. Perderemos el juego cuando tengamos que pagar una vida y no haya vidas en nuestro stack de vidas. Bien, una vez acabemos el mazo de encuentros y estemos en nivel rojo ya no habrá ningún otro nivel de luchas. Empezaremos la lucha contra los piratas. Elegiremos uno de los dos piratas y lucharemos primero contra ese. Como los encuentros lo pondremos en el centro y nos dividirá la zona en dos. Nos permite hacer seis robos gratuitos. Bien, ya hemos robado todas las cartas gratuitas en un total de uno más cuatro cinco más tres ocho más dos diez más dos doce más dos catorce más tres diecisiete. Usamos la habilidad de doble doblamos este cuatro y obtenemos otro cuatro con lo cual obtenemos un valor de veintiuno. Hemos vencido este encuentro y lo devolvemos a la caja. Todas estas cartas las devolvemos al descarte. Ahora lucharemos contra este pirata. Es un pirata más difícil tenemos que obtener un valor de cuarenta usando solo diez cartas. En el caso anterior al ser el valor más bajo un combo era más posible. treinta treinta y tres también habíamos dobrado dos cartas una da un cuatro treinta y siete y otra da un tres cuarenta hemos obtenido el justo hemos ganado por la mínima. Ha sido una victoria bastante interesante. Y esta ha sido la explicación del juego Friday. Bueno, después de este tutorial yo creo que os he dejado bien claro cuáles son las reglas del juego y cómo se juega. A mi parecer el juego está muy bien logrado. Es un juego de construcción de mazos con unas reglas muy sólidas algo que el autor nos tiene acostumbrados en otros juegos y sin embargo aquí también lo consigue. Pegas que tiene el juego sí, es para uno pero sobran juegos buenos para dos o más jugadores. Para los jugadores tenemos juegos como Twill y Struggle para más jugadores tenemos Katana aventureros al tren incluso un arcamorro o como ya he contado Alta Tensión pero para uno hay pocos juegos a no ser que quieras echar un solitario y ponerte a jugar al ordenador. En este caso es ¿Qué puedo jugar sin el ordenador? Que sea un juego de mesa y Friday lo consigue. Es un juego muy directo unas reglas sencillas sólidas con cuatro cosas que hay que recordar y que están muy bien porque preparas la partida mientras estás esperando algo montas el tabredo echas una partida que el tiempo te pilla no pasa nada esto es para rellenar el tiempo que te sobre el tiempo pues juegas y te entretienes porque al final vas viendo distintas estrategias contra qué te tienes que enfrentar y al final sí es un buen juego yo lo recomiendo en este caso es una versión inglesa la conseguí en Alemania en el Spiel de Essen y en aquel entonces solamente vendían la inglesa y la alemana no sé si ya venderán versiones traducidas si no es así no es un gran problema las cartas tienen poco texto y el texto es muy específico son unas habilidades muy particulares que al final las recuerdas no hay problema es una palabrita un verbo no es muy complicado son ocho distintas habilidades y luego los números de las propias cartas como mucho la dificultad puede ser los piratas pero tampoco es demasiado difícil son unos textos muy sencillos lo recomiendo a cualquiera que le guste los juegos de construcción de mazos tiene todo lo bueno que tienen juegos como Dominion en el cual puedes tener distintas estrategias como hacer mazos muy grandes con muchas cartas porque vas a combar y bajar todo el mazo es una opción que ocurre mucho o tal vez prefieres reciclar el mazo e ir destruyendo cartas este juego también lo permite te da la opción te alarga los combates de elegir si vas a hacer una acción u otra y en ellas puedes tener una recompensa o no y también puedes decidir perder en caso de perder también es una mejora así a mi me ha encantado este juego bueno esta ha sido la review y el tutorial del juego Friday y bueno si os ha gustado darle a like por aquí abajo comentad y compartid este video como queráis si tenéis alguna sugerencia para un video posteriores todas son bienvenidas hasta pronto